...sport service, viste, alta lenta... ¡Atención, esa lleva altura! ¡Y la puso a volar, cuadrangular! ¡Honron para Sandy León! ¡Es un honron con súbete, crea tu propia página web! ¡Hazte famoso Sandy León y alcanza tus metas! ¡Se han ido adelante los Tigres de Aragua! ¡Con este cuadrangular de Sandy León, gana ahora Aragua 3 por 2! Picheo noble, ante el inmaculado Joe Testa, no le habían hecho nada en toda la campaña y se la puso ayer el grande liga de Boston, no es un mal picheo. Vean de dónde la sacó en ese swing y con todo el poder del careta bengalí, los Tigres de Aragua, ponen al frente, entonces ya en las postrimerías del juego y como decía Vito, por ahí se debe ver Ronald Belisario. ¡Clase de tabla! ¡Arriba!